Toco madera y escorpio. Escorpio es muy mimético y muy magnético. Ellos tienen una cantidad de supersticiones. Los futbolistas escorpianos, que también es un tema que a mí me interesa mucho, tienen una cantidad de supersticiones antes de entrar al campo de juego. Y no le toques su prenda de la suerte, porque ese es capaz de declararse con vómito y no salir al campo si no tiene su amuleto a la mano. Escorpio, tocar madera está muy bien. Es, como lo estamos viendo, antropológico. Hay mucha gente que lo hace y forma parte de nuestra condición de ser humanos. Pero tú eres un ser alado y divino. Conjura a tu ángel guardián. Cada vez que te sientas que debes tocar madera, lo haces. Porque de alguna manera también eso hace que te sintonices con la buena suerte. Pero echa una miradita a tu espalda y verás como tu ángel guardián está ahí guardándote la espalda. Conectarte con tu ángel guardián, además, ¿por qué no?, de tocar madera, puede representar la fe que se necesita para ir hacia adelante. Si tienes quien te guarde la espalda, querido escorpio, podrás avanzar, mirada hacia adelante y así conjurar la mala suerte.